hola que tal mis amigos muy buenos días gracias a dios el señor de arriba aquí andamos en una nueva aventura de pesca mis amigos el día de hoy me acompaña el tremendo don jose nevares quien allá le anda tirando ahí el viejón miralo a ver a ver a ver jose al que agarramos este día que nos manda nuestro señor allá adelante miren esa rama está en adelante hay una estructura debajo y pongo ese usado bueno mis amigos el día de hoy le vamos a tirar con este slider mis amigos de 9 centímetros bastante bueno color hueso bastante atractivo y este raptor de la marca marín mis amigos ya llegó a tierra pesca y se miran pero perrones hay mero vamos a utilizar este carretito benza de la marca marín también está esta varita versus de la medida de 5.6 mis amigos se les recomiendo para el casteo bastante buena tiene buen mango buen chicoteo a utilizar seda y flurocarbono de la marca daigua con el nube fg mis amigos de 40 libras acompañan mis amigos en esta aventurita el día de pesca utilizar los productos marín ahora vamos a agarrar unas buenas capturas para que vean lo buenos que son ánimo mi nombre es rosario medina y mi canal de pesca es kiki pesca suscribanse compartan y ánimo se los voy a activar el código KIKO10 para un buen descuento su compra en línea jale monjosé así como está la marea no se lo despacio no más toda esta variedad es muy buena jaja chiquito vieron el ataque mis amigos tan violento del pargo de repente le salió con el slider mis amigos mira qué bonito pargo colorado no se me va a persignar mis amigos le digo a jose tírele ahí anda ahí me lo tocaron dice jose ahorita se lo voy a mostrar mis amigos un parquito bastante bueno un parquito de unos 800 gramos más o menos vámonos se lo agarrando jose ahí está mire con el slider mis amigos de nueve centímetros bastante bueno mis amigos nos persignamos le venían ando le venían ando me dice don jose ahí anda me lo tocaron y le digo tírele tírele yo sé que aquí hay esta estructura es muy buena son partes donde uno conoce y ánimo bolas doña petra mis amigos vámonos aquí tenemos don jose está bueno jose está bueno está bueno está bueno para sabrandear jose a ver hombre quiere que elude con la nasa y qué bueno está don jose buenísimo mis amigos don jose se persignó con un pargo para sabrandear no le erras quito diga vámonos jose 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 vengan esos cinco muy buen pargo agua cuidado cuidado dale eso sí cuando haga eso no 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 le gale por eso a veces que trae el pargo aquí así no de lado miren mis amigos aquí acaba de suceder un pequeño detalle se soltó el currican de las el pargo perdón se soltó el pargo de las piñas y estaba ejerciendo presión don jose con la vara pues hay que dejarlo y que 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 porque andan encabronados y muy buen pargo para zaranguear miren ahí pues les paso a sentir mis amigos que de que no jalonen el animal muchas veces viene variando uno y se sueltan y pola doña petra ánimo seguimos a ver jose tiran la pura estructura vamos a tirar a nosotros ahí vámonos jaja chiquitos que bueno está mis amigos para zaranguear mis amigos ahí está don jose hagan paro con el aro espargo robalo que buen trancazo le tiraron mis amigos eh para zaranguear mis amigos oigan nomás como me saca piola a ver espérame jose lo voy a pasar para acá para el medio si si hoy nomás como el carretito mis amigos hoy nomás adrenalina mis amigos es un robalo que buen robalo me mandó dios nuestro señor mis amigos aquí hay que hay que quitar el freno y dejarlo que corra vieron el trancazo mis amigos vamos a ver si lo logramos primero dios vengo ando al y se mete entre los palos y hazlo aquí y ya lo pare que buen robalo mis amigos ahí viene y se lo trajo todo miren se gustaba jose y se lo voy a poner una dos ayo jose vámonos se fuiste marcelino ay no quiero que venga amigos aquí es el robalo que me mandó dios nuestro señor me incontente la presencia y se me va a caer don jose porque venimos cajeados aquí está mis amigos ahí me dice don jose es un robalo me dice voy a tratar de agarrarlo para que lo miren mis amigos pero ahí está precioso robalo como de unos dos kilos ya sé si no sé quién está está precioso mis amigos este lo vamos a zarandear ahí en mi hogar que es un humilde hogar y gracias a dios nos está mandando para la botana ánimo y bola doña pedra era bueno jose vengan esos cinco vengan esos cinco ahí está mis amigos buena captura y le tiró sin piedad le tiró sin piedad ánimo 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 seguimos volvemos esta estructura está bastante buena este robalo le tiró sin piedad a este vale se lo traigo vámonos ay 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 de mi peluso hay que estar bien pilas bien pilas vieron mis amigos el 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 trancaso que le dio este pargo para zarandear mis amigos y vámonos a la arena aquí está mis amigos se los voy a mostrar para que vean para que vean el bicho este como dice mi amigo pedro sor para que vean el bichito ahí está bastante bueno para zarandear mis amigos el sello de la casa de su amigo quito y pesca y bola doña petra le dijimos a ese pargo se tiró en estructura bola doña petra mis amigos ánimo ánimo miren lo visto a donde tire ahi no el traje el que se le voltó no el que se le voltó ah le agarró uno ahorita mi cuenta tirele usted va adelante usted debe ir para adelante está colgando está ahí uno aquí se lo agarró fuera miren ah que bonito pargo don jose bastante adaptable bastante bueno pargo de orden aquí traigo y se le voltó solo con el blanco españa otro otro dice don jose se le voltó hay pargos aquí mis amigos hay parguitos no no tire tire usted usted es media agua está queriendo ahorita media agua usted tírele alguno hay otro vámonos y bola doña petra este es muy chico es equilibrado es un pargo chaviro si si esta peque esta peque esta peque a ver póngase a ver póngase si vamos a liberar este este pargo esta muy chico esta muy chico vamos a decirle que vengan los papás jajaja vámonos que le vaya bonito hay que conservar la especie vámonos vio el pargo ese mira tira atrás mira anda anda qué bonito los active que buen trancaso le dieron nomás me lo volteó fíjelo coletivo no más. Este es la adrenalina, lo que nos gusta. Si no se pegó, ni modo, pero la adrenalina me rogió no más. Tiro usted para acá, a ver si usted agarra uno ahí. Me rogió. Es la adrenalina, mis amigos, la adrenalina y esa no la venden en el mercado como los pargos. Este me voy a devolver. Ese no lo agarré porque, mira, aquí andan los pargos afuera, aquí venía atrás, aquí venía atrás, le va a jalar. Voy a tirar uno por fuera, a ver. Para desenredar y ver si andan pargos acá por fuera. Este pargo que me lo coleteó aquí estaba bastante bueno. Aquí hay pargos, ¿no, José? Y si andan activos aquí, porque me lo han seguido hasta acá. Mira, vámonos. ¡Chiquitos! ¡Venga, Chuchu! ¡Venga, Chuchu! ¡Venga, Chuchu! Buen pargo, buen pargo, mis amigos. Te digo, José, aquí andan, aquí andan. Vámonos a para arriba. Un parquito bastante bueno, mis amigos. Sigue dando, sigue dando. Ánimo y vola, doña Petra. Me había tirado bien estas de estas y ahorita me lo habían strikeado. Me lo strikearon y, pues, no se había pegado. Tíralo, José. Mira, aquí venían. Los pargos andan por afuera. Mira, ahí andan, ahí andan. Andan por fuera. No es que me... Me desesperé yo y... Vámonos, ahí vienes. Afuera, ¿va? Sí, afuera. Ahí andan por fuera. Aquí trae uno, José. ¡Ah, qué buen animalito! ¡Qué buen pargo, José! ¡Qué buen raicero! Y vola, doña Petra, con el blanco estaña. ¿Vienes, José? Había más parguitos ahí. Buena captura, José. Y lo suelta solo, dice. ¿Ya lo tienes entrenado, José? Sí, está entrenado. Sí, aquí me siguieron ahorita. Había parguitos ahí. Tira acá. Usted tíralo adelante. ¿Otro? ¿Está bueno? Sí. Está muy bueno. Que no le hagan para la... ¡Qué buen pargo trae aquí, José! ¡Réle, rele, rele! Me va a salir, me va a salir. ¡Qué buen pargo, José! Ya que esté afuera, ya le quita freno. Y lo trabaja. ¡Ánimo! Aquí viene, mis amigos. ¡Aquí viene, mis amigos! Aquí don José anda, pero con suerte. ¡Venga, che conchu! ¡Venga, che! ¡Qué buen pargo, don José! Con el... Blanquito España del hockey don Jesus. Para zarandear. ¡Zarandea, don José! ¡Zarandea! ¡Mola, doña Petra, mis amigos! ¡Niaca! ¡Ven nomás! Ahí está, mis amigos. La captura, miren. Ese lo voy a poner, don José. Sí, ahí, déjame. Aquí está, miren. Un pargo bastante bueno. Era buen José. Venga, los. Felicidades. Chaca, 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 chaca. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Van para acá, chiquito, eh! ¡Qué buen pargo, mis amigos, eh! Con el slider. Me sigue dando el slider. A pesar del oleaje, mis amigos. ¡Buen pargo! ¡Buen pargo, mis amigos! ¡Gracias a Dios! Me sigue dando este correcalcito. Yo pensé que, como hay mucho oleaje... Ahí están, mis amigos. Les voy a dar una recomendación. Cuando ustedes tiren un pacientito, cuando ustedes tiren un paciente a una estructura, traten de azotárselo. Y si bota una o dos veces, es mucho mejor. Porque así hace más ruido, las catotas siguen sonando, y sigue activando más al animalito. A los depredadores. ¡Ánimo! Y bueno, doña Petra, yo sé que muchos lo saben eso. Muchos que saben castear y eso. Pero para los que no saben, ¡Ánimo! Agárrenos el tío, Dios amigo. ¡Kiki pesca! Bueno, mis amigos, ya lo estuvimos tirando con este correcalcito. Que salió bastante bueno. Color hueso. Slider de 9 centímetros. Marca Marín. Ahora vamos a utilizar este Raptor. Este Raptor es un nino, también de 9 centímetros. Ya con las piñitas reforzadas. Vamos a ver. Si hay parguitos, para que vean que también es muy bueno. ¡Ánimo! Seguimos. Ya hay mucho oleaje, miren. Si alcanzan a ver, hay mucho oleaje. Y el paciente, pues ya no está haciendo su función. Vamos a ver que tal funciona el medio agua. ¡Ánimo! Bueno, mis amigos, vamos a calar ahora este Raptor. Este Mino Raptor 90. A ver que tal. ¡Vámonos! Aquí traigo algo. A ver que tal le sale. Le acababa de decir. ¿Está bueno el parquito este? Pues sabe que será. Si será parquito o robalito. ¡Venga, Che Conchu! ¡Venga, mis amigos! Aquí lo andamos calando. ¡Oh! Es un toro, miren. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí vean que son buenos estos toritos. Este Mino. Ahí está, mis amigos. Quieto, muñeco. Quieto, bellaco. Qué bonito le pegó el tranca. ¡Ah, güey! Se lo voy a preguntar, mis amigos. No fue parco, pero qué bonito jalan estos animalitos. Estos bichos, dice un amigo ahí. Pedro Sors. Jalan muy bien, dice amigo. Ahí está, miren. Vámonos, que te va bien. Ándame a tu tío el robalo. Vamos a seguirle tirando con esto. ¡Ánimo! Sí, andan comiendo camarón macizo. Uno, uno, me lo agarró. Vieron, mis amigos. ¡Venga, che, concho! ¡Venga, che, viejones! ¡Ven, robalo, robalo, robalo! Ayúdeme con él. Con el trono, con el trono, con la NASA. Hay que quitarle el freno, mis amigos. Dejarlo que corra. ¿Parece robalo o parco? ¡Róbalo, parco! ¡Ah, qué buen robalito! ¡Me mandó Dios nuestro Señor, mis amigos! En cuanto cayó, me lo agarró. ¡Ay, que viene bien tragado! ¿Vieron? ¡Qué bonito está! ¿Ahí te va? Una. ¿Dos? ¡Uno! ¡Ale, ale! ¡Para zarandear, mis amigos! ¡Qué buen robalos! ¡Me mandó el viejón! En la mañana, mis amigos, agarré un robalito. Bastante bueno. Lo agarré con un... Con un paciente. Lo agarré con el paciente... Slider. Y ahorita, miren, con este... Con este... Con este raptor, mis amigos. Blanco, cabeza roja. Ahí está, mis amigos, la captura. ¡Qué buenito! ¡Ah, pero perrón este robalito! ¡Para zarandear, mis amigos! ¡Ánimo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, viejones! Le queremos mandar unos saludos allá a mi tío Ángel. Hasta Mexicali. Ángel Medina. ¡El tocho! Le digo yo. ¡Ánimo, mi tío! ¡Échale ganas allá, viejón! Hermano, mi padrecito santo. Florentino Medina. ¡Fuga, María! ¡Fuga! Bueno, camaradas, pues, nos despedimos en esta aventurita el día de hoy, en el cual nos fue muy, pero muy bien. El día de hoy me acompañó tremendo don José Nevarez. Hola, camaradas. Quien andaba bravo ahí con la derechona. Un saludo para hermano Cone. ¡Hermano Cone! ¡Ánimo! ¡Venga, checoncho! ¡Venga, checoncho! ¡Venga, hermano Cone! Mis amigos, el día de hoy utilizamos este curricáncito de la marca Marín. El Slider. Pro Slider. Utilizamos este Raptor. Mino de 9 centímetros. Raptor. Color. Cabeza roja con cromado ahí. Utilizamos también este carretito de la marca Marín. De la línea Benza. Y esta varita Versus de 5-6. Ahí les recomiendo. Palvareo, mis amigos, de medida 5-6. ¡Ánimo! Nos despedimos el día de hoy. Mi nombre es Rosario Medina y mi canal de pesca es Kiki Pesca. Suscríbanse, compartan y ánimo con toda la actitud. No se les olvide activar el código Kiki10 para un buen descuento en su compra en línea.